When I'm gonna bust this and do this, I'm serious, Justin. Y la biblioteca, y saca la cámara, un par de fotos. La subió al Facebook y ya toito vuelve loco. En sus labios lip gloss, retoque del blush y me tira directo un call. Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar las noches de nosotros. Vámonos a parte donde estemos solos. Hoy te demuestro como lo hacemos a mi modo, ey. Tú, como dice Fido, mami, esa es la actitud. Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabu. Poca ropa, poca luz. Boca tequila, whisky, lo que quieras tú. Se me pone diabólico cuando le aplico técnica bajo efecto de alcohol. Le doy trabajo pa' convertirlo en mi walkaholic. Al otro día nos vamos guillao de chopaholic. Viviéndonos la movie a los holies. Tú me quemas. Te trato así como te trato yo. Tú me quemas. Sabes cómo llevarte el descontrol. Tú me quemas. Te agarra así por la cintura. Sabes que como yo no hay de como tú ninguna. Tú me quemas. Te mata así en el dembow lento. Tú me quemas. Te eleva en el procedimiento. Tú me quemas. No hay más nada que buscar. Conmigo se vive el momento. Saca la cámara. Un par de fotos. La sube al Facebook y ya toito vuelve loco. En su labio lip gloss. Retoque del blush. Y me tira directo un call. Me dice hoy te quiero a ti, no quiero a otro. Nadie se va a enterar la noche de nosotros. Vámonos aparte donde estemos solos. Hoy te demuestro cómo lo hacemos a mí. Te muestro lo que tú, tú, tú tienes para mí. Pues vamos mami al mambo. Que anoche sí que sí. Me agarra por la camisa y me pega pa' la pared. Como el del labio y dice, pa' tú sabes cómo es. Como dice Fido, mami, esa es la actitud. Hoy te pongo a bailar al ritmo de Don y el Tabu. Poca ropa, poca luz. Boca tequila, whisky, lo que quieras tú. Ella es una dembow-holic. Fanática de reggaeton desde los tiempos donde el grano. Por eso le traje a Memo, el más buscado. Tú sabes. Tú dime quién más. Te trata así como te trato yo. Tú dime quién más. Sabes cómo llevarte al descontrol. Tú dime quién más. Te agarra así por la cintura. Sabes que como yo no hay dos como tú. Tú dime quién más. Te mata así en el dembow lento. Tú dime quién más. Te eleva en el procedimiento. Tú dime quién más. No hay más niña que buscar. Conmigo se vive el momento. Bebé, te presento al combo. Master Chris, el científico. High flow. Por allá anda Varela. Y aquel que tuve con los ojitos chiquititos. Sí ese Memo. The most wanted. Jejeje. Dembow-holic. Para todas las adictas del dembow. Tú dime quién más. Tú dime quién más. El hoy. El hoy. Y ya tú sabes quién yo soy. El nene del género. Flyrex. Se acerca el comienzo. No digan que no hay día. Jejeje. Dembow-holic. Y ya tú. El promote-ojitos chiquititos. All right. All right. All right. 前 aucune exhaustion. Gracias.